... Con 45 años, Aris Mansuratos rara vez se ha alejado de la laguna de Mesolonghi. Su vida es la pesca. Cada primavera, él y sus compañeros abren el acceso de este embalse natural... ...situado a 300 kilómetros al oeste de Atenas... ...para que los peces vengan a reproducirse en sus aguas. Acto seguido cierran la esclusa y en otoño, cuando los alevines han crecido lo suficiente... ...los capturan para venderlos. Así han trabajado generaciones enteras antes que él, pero ahora sus ingresos peligran... ...ya que la pesca costera no está específicamente regulada en las leyes comunitarias. Miren en qué estado se encuentra mi barco. Hace 15 años me habría gustado cambiarlo, pero no tenía derecho a las ayudas que da Bruselas... ...para adquirir una nueva embarcación. Además de los problemas financieros que atravesamos, nos ponen multitud de trabas burocráticas... ...que no sabemos resolver y que nadie nos explica. Por ejemplo, para beneficiarnos de los fondos europeos tenemos que armarnos de paciencia... ...y pasar por 50 oficinas diferentes. La situación de Aris refleja perfectamente el estado en el que se encuentra el sector pesquero griego... ...que cuenta con la mayor flota de la UE y sin embargo ocupa el duodécimo puesto en el ranking europeo de capturas. La culpa de ello la tiene en gran medida la gestión del estado, que durante años no ha sabido utilizar... ...correctamente los fondos europeos puestos a su disposición. Los primeros perjudicados por esa mala gestión son los pescadores, principalmente los que faenan... ...junto a los 13.600 kilómetros que ocupa la costa. Para comprobar si sus denuncias son legítimas, un grupo de eurodiputados se ha trasladado recientemente... ...hasta la zona. El paisaje que han encontrado su llegada es desolador. Francamente es la primera vez que veo algo parecido. Esto no tiene solución, ni siquiera merece la pena invertir en este montón de basura. Esta visita es muy importante para nosotros, para mostrar el estado en el que se encuentra nuestro sector pesquero. Es importante que todo el mundo vea lo que está ocurriendo aquí, que vea las condiciones... ...en las que vive esta gente en pleno siglo XXI, a pesar de pertenecer a la Unión Europea. No es la primera vez que estos pescadores escuchan lo que acabamos de oír. Sotiris lleva 40 años faenando en estas aguas y asegura que nada ha cambiado desde entonces. Los programas de ayuda europeos jamás llegan hasta aquí... ...y estoy de acuerdo en que quizá la culpa la tenga la administración griega... ...aunque tampoco estoy seguro de ello. Es probable que solo se trate de un problema regional. El caso es que todo el mundo dice que esta zona es preciosa, pero nadie hace nada por recuperarla. Y es una pena, porque si prueba nuestro pescado, inmediatamente se dará cuenta de lo que es calidad. Nadie duda de la responsabilidad que tiene el gobierno griego... ...aunque sería un error cargarle toda la culpa a la administración. Según el antiguo presidente de la cooperativa pesquera griega... ...los sindicatos del sector tampoco han sabido organizarse. Las cifras hablan por sí solas. Tenemos 18.000 barcos y solo 35.000 pescadores... ...mientras que en España, por ejemplo, hay 100 hombres por cada embarcación. Y eso solo quiere decir que las hermandades griegas de pescadores... ...no tienen la menor idea de cómo aprovechar sus recursos... ...para sacarle partido a los fondos europeos. También hay que tener en cuenta que la pesca costera es un negocio poco rentable... ...para las grandes empresas del sector, que son las que sacan la mejor tajada de las ayudas europeas. Además, cada vez hay menos jóvenes interesados en el mar... ...como han podido constatar los diputados europeos en la Universidad de Atenas. Resulta que a los pescadores no les llega el dinero de Bruselas, pero ese dinero existe. Así que os propongo que hagáis lo siguiente. Meted el dedo en la llaga y pedid de cuentas a vuestro gobierno. Decídselo claro, decidle que no está haciendo un buen trabajo y veremos qué ocurre entonces. Eso es lo que quisieran hacer los estudiantes del Instituto Pesquero de Mesolonghi... ...pero no saben cómo encarar el problema ni cómo movilizarse eficazmente. El gobierno no nos informa de nada, todo lo contrario. Ahora quiere acabar con la flota artesanal y encima piensa pagar por ello... ...cuando esa flota forma parte de nuestra historia. Sin esos barcos, sencillamente no habría tradición pesquera en Grecia. Desde 2001, el Ejecutivo griego ha ordenado destruir algo más del 6% de esa flota artesanal... ...para intentar relanzar la rentabilidad del sector, aunque no lo ha conseguido. Lazaros todavía conserva su embarcación, pero no sabe por cuánto tiempo. Hacen lo que quieren y deshacen lo que les viene en gana sin informarnos de nuestros derechos. Ahora quieren alejarnos del mar y yo me pregunto dónde piensan enviarnos una vez que no tengamos trabajo. Los más atrevidos han hecho frente a la crisis, abandonando su barco y dedicándose a la cría de aquellas especies... ...que mejor se venden en los mercados europeos. Josbocas es uno de ellos. Fundó su empresa en los años 90 con ayuda de los fondos europeos, que muchos jamás han podido disfrutar. 16 años después, su piscifactoría da empleo a 40 personas y marcha viento en popa, registrando un crecimiento anual superior al 5%. Es el prototipo de triunfador, aunque el camino que ha recorrido para llegar hasta aquí no ha sido fácil. Según recuerda, sus principales obstáculos fueron burocráticos. Hoy en día se dedica principalmente a la exportación de lubinas y doradas. La mayor parte de sus clientes son europeos. Producimos entre 80.000 y 100.000 toneladas de pescado al año, aunque espero que esas cifras aumenten... ...porque hemos ampliado el negocio gracias a las subvenciones europeas. El sector de la cría se encuentra en un momento especialmente dinámico... ...y los griegos tenemos que aprovecharnos de ello y aumentar nuestra producción... ...porque tenemos un clima y una topografía inmejorables para este negocio. Su éxito, sin embargo, no está exento de polémica. Los pescadores artesanales culpan a las piscifactorías de todos sus males. Según dicen, la cría de especies en cautividad no solo está acabando con la pesca de bajura... ...sino también con los ingresos de miles de familias que no tienen otra forma de sobrevivir. Los eurodiputados griegos tienen calma. Es cierto que los fondos europeos pueden ayudar a los pescadores griegos de las islas... ...y de otras regiones alejadas de los grandes núcleos urbanos. Pero también es cierto que Bruselas deduce las cuotas de pesca sin tener en cuenta... ...lo que ello puede significar para algunas regiones. En mi opinión, la Unión Europea debería tomar conciencia de ello... ...e incentivar a los jóvenes que quieran iniciarse en este trabajo... ...para mejorar un sector del que depende una buena parte de la población griega. Hay que ver cómo responde Bruselas a este llamamiento... ...aunque muchos pescadores dan ya la batalla por perdida. Entre ellos, Aris. Ninguno de sus hijos quiere seguir con la tradición familiar... ...y en estas condiciones él lo entiende perfectamente.